Vida real, obviamente. Nota con Juana Viale en el estreno de Ringo. Bienvenida, Juana. ¿Cómo estás? Muy bien, acá acompañando. Feliz, feliz porque es un gran, gran proyecto de Story, de Primo y de Pampa Films, así que más que nada acompañando a la familia. ¿Qué se viene en tu vida laboral? En mi vida laboral, ¿qué se viene? Se viene teatro, los más próximos teatros. Me voy a hacer teatro a España en mayo. ¿Cuánto eso? ¿Producido por quién? ¿Dirigido por quién? ¿Qué obra? No puedo contar mucho porque no... No te van a hacer juicio, sos Juana Viale, dale, contá todo. No, no, porque no está todo terminado, está todo el 22 de mayo, estreno allá, si no me equivoco. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar allá? ¿Cómo vas a hacer con las niñas? No, mucho, van a hacer dos semanas de función. Una obra de Sergio Blanco, un gran dramaturgo uruguayo, dirigida por Cristian Morales, director argentino. Y no puedo hacer más. Hablemos un poco de tu abuela, que te haces... No, no, no vas a ver. Hablá con ella cuando venga. ¿De la vuelta de la tele? ¿Sabes qué está? No sé nada de todo eso. Me imagino que están en tratativa, la misma de siempre, mismo... ¿Vos conducción la querés dejar de alcanzar un toque? No, no, estoy esperando la propuesta que me cierre y me siente bien. creo que están en tratativas la misma de siempre Nacho hablando por vos a mi me aburre toda esa parte a mi me gusta lo concreto y cuando suceda, que suceda es que no me corresponde no es mi lugar así que nada yo espero que me digan está bien, no está bien se hace, no se hace ¿cómo estás en el último chequeo médico? ¿cómo está ese corazoncito? todavía no me hice ningún chequeo médico todavía no me lo hice, no sé si tengo corazón te tengo que preguntar son medio cruel pero tenés corazón basta, no me la saques, está por contarme de Filiberti beso reina, gracias por remármela obvio nunca cuenta nada de su corazón qué mujer, qué mujer y habló en exclusiva en Socio del Espectáculo qué bien una gran frase de Juana Viale no sé si tengo corazón no tiene corazón no tiene sentimiento no tiene corazón así decía a capela a capela y ella es mala muy mala decía después la reina de la mentira ay Paula no lo tenemos a mano bueno pero la canción decía así no lo negó primero que no negó el romance no negó el romance sonrió y se dijo lo del corazón bueno el corazón, un chiste segundo eso es lo primero se va a hacer una obra así a Uruguay no, a España a España a Uruguay a España no, no abusaron esperen porque ganamos todos tanto juntos que no se pierde con un uruguayo el productor uruguayo a España se va del país bueno, está bien dirigida por Cristian Morales no ¿por qué importa eso? porque si se va en mayo a trabajar a España es porque no va a ser capaz que hace tres funciones y se vuelve hace dos semanas dos semanas después viene y hace los almuerzos casi le preguntaron de Mirta dijo hablen con ella están en tratativa yo ni idea no, no se les digo esta vez Juana me parece que no dijo que están negociando que va para como que está lento pero me aburre todo ese tema dijo ella o sea si Marcela Tiner va a conducir polémica a mí también coincido con Juana si Marcela Tiner conduce polémica estaría la tele Marcela Tiner antes que Juana y Mirta exacto que paradoja bueno que croquis se merece también si claro Marcela se remerece remerece bueno cerramos la parte esta no nada más lea me mira con cara